La noche, el huerto, seis titanas, vestitas, de blanco, bailar. La noche, el huerto, coronadas, sonrosas, de papel y pistallas. La noche, el huerto, sus dientes, de nácar, escriben la sombra quemada. La noche, el huerto, sus sombras alargan y hagan hasta cielo por raza. La noche, el huerto, seis titanas, vestitas, de blanco, bailar. La noche, el huerto, seis titanas.